Muchachos, tres movimientos y tomamos la delantera. Saludos desde el otro nivel. La música que no será vencida, la tiene el Team Revolution, el original. Ustedes saben ya. Somos el espectáculo, más buscado del momento. DJ Pedro, la mente maestra. DJ Albert, la diferencia. No te vayas a volver, sé que lo hacemos y tú vas a volver. Un perreito en la pared, yo soy un caso que quiere resolver. Juega. Yo te lo voy a untar, tu amiga se puede montar. Está bien rica, vamos a fornicar. Tengo una seta que se enrolar. Y vamos a fumar. Llego a la disco vestido de Jordán. Y la baby se me pega con un rico splash. Conjunto de N.A. y una Ser Force One. Es rapera como Joey, le gusta bailar. Ella sabe si la beso, lo que puede pasar. El panticito se le moja y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a cuchar. Calladito que ninguno se puede enterar. Aquí está. Aquí está. Aquí está. El Team Revolution. Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás. Contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. No juega. Sin condición enamorado, loca, metí a una chica que hoy extraño. Y el no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño. Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía. Y mis amigos no sabían. Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría. No traten de llegar a nuestros niveles. Eso sería para ustedes un acto suicida. No hay quien te sustituya desde que tu olor en mi cama me dejaste. Tan rico me lo hiciste, que por siempre en mi mente te quedaste. No hay quien te sustituya desde que tu olor en mi cama me dejaste. Tan rico me lo hiciste, que por siempre en mi mente te quedaste. Bebecita, yo no olvido la fragancia de tu olor. El primer polvo fue rico y el segundo fue mejor. Y tú, como media me viraste, abusadora, te subiste y no bajaste. De la machina empieza otro siempre que termina. Que le hablen sucio, dice que eso le fascina. De una mujer así, dime quién se olvida. Y no te niego que de esta tengo una cuanta. Pero eres tú la que me domina y me encanta. La que se lo lleva completo a la garganta. Soy egoísta, no pidas que te compartas y tú sabes que. Ese cuerpito tuyo es mío, aunque yo no te hice mujer. Yo sé bien que te acuerdas de mí en donde quiera que estés. No hay quien te sustituya desde que tu olor en mi cama me dejaste. Tan rico me lo hiciste, que por siempre en mi mente te quedaste. No hay quien te sustituya desde que tu olor en mi cama me dejaste. Tan rico me lo hiciste, que por siempre en mi mente te quedaste. Te veo por Twitter y rápido me da con escribirte en directa. Puedo tener otros culos, pero pa' mí tú siempre serás la correcta. Si me dejan como pino, te comprometo. Y es que me enchulo más cada vez que te lo meto. Baby, yo soy tuyo completo. Pensándote no me puedo estar quieto. No, 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 no. Te llamo pero no contestas. Dime si todavía estás dispuesta. Mi cama no es la misma si tú no te acuestas. Y sigo aquí. Te llamo pero no contestas. Dime si todavía estás dispuesta. Mi cama no es la misma si tú no te acuestas. No hay quien te sustituya desde que tu olor en mi cama me dejaste. Tan rico me lo hiciste, que por siempre en mi mente te quedaste. No hay quien te sustituya desde que tu olor en mi cama me dejaste. Tan rico me lo hiciste, que por siempre en mi mente te quedaste. Controlando la mejor música. DJ Albert, la diferencia. Dice que no me ama, que ahora me tiene odio. Pero la gente a mí me responde, todavía lo hace conmigo. I love you, baby. Dice que no hay todavía, le duele si la ignoro. Que va a llevar otra a mi cama. Terminamos siendo enemigos. Dímelo, chancho. No encontrarnos la manera, que no hagan un beso. Nosotros llamamos hasta mal, ¿no? ¿Quién entiende eso? Así siempre discutimos, sin ningún motivo. Cuando venimos a darnos cuenta, estamos comiendo a vivo. Quedamos que es la última vez, era la última vez. Y lleva 25 en el último mes. Estoy de nunca parar y de darle replay. Tiene más temporada que en la casa de papeles. Después de un drinking se pone nasty. Yo soy el daddy y ella mi lassi. Se pone weary, aunque no es sisi. Y como Messi, meterlo es bien fácil. En la búsqueda perdí, por eso volví a ser ti. Lo mismo te pasa, mami, quieres probar más sin mí. El día que te conocí, ese día te lo metí. Hicimos un pacto sin rupturas que no tendrás fin. Me he encontrado la manera de negar un beso. Nosotros llamamos hasta mal, ¿no? ¿Quién entiende eso? Casi siempre discutimos, sin ningún motivo. Cuando venimos a darnos cuenta, nos estamos comiendo a vivo. Y quiere despertar y tenerme a su lado como el oficial. Cuando siente que me entiende, se pone a pelear. Dice cosas que me ponen a mi máquina, que ni la quiero yo llamar. Aunque a veces se siente bien, a veces se siente mal. Pero siempre que la busco, ya se suele montar. Dice que la última vez que se quiere alejar. Pero se contradice antes de irse, vive mal. Dice que no me llama, que ahora me tiene hoyo. Pero la llama y me responde. Dice que todavía lo hace conmigo. Dice que no todavía le duele si lo ignoro. Tiempo a llevarlo a otra a mi cama. Terminamos siendo enemigos. Me he encontrado la manera de negar un beso. Nosotros llamamos hasta mal, ¿no? ¿Quién entiende eso? Casi siempre discutimos, sin ningún motivo. Cuando venimos a darnos cuenta, nos estamos comiendo a vivo. Right to right. No siento nada cuando te beso. Tú lo has notado contigo, ya ni me expreso. Te lo digo por si algún día no regreso. Ya me cansé, no estoy pa' eso. No. Quiero un amor verdadero. De esos que se ven el 14 de febrero. Contigo no se puede, siéndote sincero. Yo he intentado todo, pero ya no te quiero. Buscaba felicidad, pero contigo no era. Solo quiero ponerle fin a esta falsa novela. Sí. Buscaba felicidad, pero contigo no era. Solo quiero ponerle fin a esta falsa novela. Yo sé que te duele. A mí no me duele. Y que yo sé que te duele. Pero a mí no me duele. No sé que te duele. A mí no me duele. Yo no sé si fui yo que me acostumbré. Ha pasado el tiempo y el amor se fue. Está muy tan lejos que ya nadie nos ve. Ya me cansé. Hasta aquí llegué. El mundo no gira. Lo mueve. DJ Alvén. DJ Pedro. Dímelo. Tienes mala fama Tienes mala fama Que a todos los hombres lo matan en la cama Y fuman marihuana Me la comí, pero no somos pana Se sabe mi canción Me escucho en la radio y me vi en televisión Una delincuente Pero como ella Tengo diez diferentes Dámelo, dame lo que estoy pidiendo más Que yo tengo, tengo muchos tickets Pa' gastar, no me importa Lo que digan los demás Si tú tienes mala fama en la calle y en instagram Me llama y terminamos De nuevo en mi cama Si tú quieres nos vemos mañana Te conozco tienen mala fama ¡Tienes mala fama! Me llama y terminamos De nuevo en mi cama Si tú quieres nos vemos mañana Te conozco tienes mala fama ¡Tienes mala fama! Me llama, terminamos De nuevo en mi cama Si tú quieres nos vemos mañana Te conozco, tienes mala fama Tienes mala fama Y tú me llamas Terminamos de nuevo en mi cama Si tú quieres nos vemos mañana Te conozco, tienes mala fama Tienes mala fama Y tienes mala fama Tú sabes que es lo que me entrama Te puedo llevar de vacaciones a Punta Cana Tengo un pana ready pa' que no jodas tu hermana Vámonos de fuga, pero no soy giguidrama Dale, ponte Ponte en posición No eres de mi bloque, pero causas sensación Aunque no soy Zion, te pongo en tensión De darte tanto, te tengo en restricción Dale, dale, mami la cintura Dale, dale, haz lo que murmurar Dale, dale, que es lo que tú dudas Lo resolvemos cada que me llamo Terminamos de nuevo en mi cama Si tú quieres nos vemos mañana Te conozco, tienes mala fama Tienes mala fama Reggaetón Suena y se escucha con Tienes mala fama El Tien Revolution Y amanecimos en el barrio Con mi gente buena pa' que la pasamo' el fin de semana La rumba aquí nunca se acaba Y si tú la ves Dile que llegué Déjale saber que quiero verla pa' pasarla bien Pa' bailar pegajito Sabes que eso es lo mío Andamos de fiesta La rula y con los míos Lo que es pa' hoy no lo de pa' luego Toma más su cama como hoy se dejó So happy, so fresh Ya tú sabes cómo es Reggaetón pa' que el mundo se active Es todo lo que piden Dios bendiga a todas esas mamacitas solteras Que corren por la de ellas y no se dejan Hoy me levanté de lo más feliz Más contento que una lombrín Ni me pregunté que yo me metí Cuando llegaron los hueles rápido escondí Como cuando estaba en kinder Que el único problema era escogerle el sabor de un limber Estoy de la limber Me acuerdo de mi abuela echándome la bendición Que vaya a condir la virgen Cuando sonaba el timbre Pa' la casa ver los muñequitos Un poco de chespirito Y cuando tengas mil problemas Me escríbelo en un papel con un light Te lo quemo Hoy me siento bien happy Quisiera darle mil besitas a mi sobrino A mami y a papi Y el que venga negativo no le haga caso Mejor darle un abrazo que no estamos pa' trazo Y si todavía no siente la felicidad Entonces dale a la canción pa' atrás Pa' atrás Si todavía no siente felicidad Entonces dale a la canción pa' atrás Hoy me levanté de lo más feliz con lana Y arma la parranda Y dormí en un pueblo juntico a ti Y estemos como cuatro bandas Dime si te pasa lo mismo a ti Y es como un Ba-da-ba-ba-ba-ban Espero que todo el mundo se sienta así Feliz pa' ti, pa' mí Es, 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 estás escuchando Estás escuchando lo mejor del reggaetón Al estilo de DJ Pedro La mente maestra DJ Albert La diferencia Quedamos eternos Quedamos eternos Solo esta noche Yo no te pido Que seamos novios Si siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derecho Y todo tu despecho Te los quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derecho Que sea nuestro secreto Que solo en las paredes sean testigos de lo nuestro Oye, oye Escucha como nos conocimos Venga Eran las ocho y quince en la plaza de San Juan Ibas caminando con un par de amigas más Y hacer la juguetona Como que no quieres la cosa Me tiraste una mirada misteriosa Y, ey Máteme Con esa boquita embriágame Con tu cuerpo ven sedúceme Quita en manos ya la ropa Que así desnudas te ves más sexy Para mí tú eres mi ley Yo soy tu maluma, baby Amigos con derecho Te presto mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos Y me los devuelves Así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido Que te enamores Seramos eternos Solo esta noche Yo no te pido Que seamos novios Si siendo amigos Ya nos damos de todo Amigos con derecho Y todos tus despechos Y todos tus despechos Te los quitas conmigo Como nadie lo había hecho Amigos con derecho Que sea nuestro secreto Que solo las paredes Que sean testigos Que sean testigos de lo nuestro Vamos a besarnos Vamos a besarnos Y que sea nuestro secreto Aunque todo el mundo ya sospeche de lo nuestro Aunque todo el mundo ya sospeche de lo nuestro Colombia, México Worldwide, baby La música Que no será vencida La tiene Team Revolución De la original Que chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mío sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mío sin papeles Y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía Estoy bien encendida Me dejaron solita y se bajó todo Prende el ferro y te pego de la tierra Hágame el amor, no la quiero En la disco me esperan mis perras Y vamos con la cartera a Mela En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía Estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Que chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mío sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mío sin papeles Y así cero corazones rotos Vamos a darnos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video no lo escopio De mi nota no respondo Ese tío no es de España y está cachondo Hoy te quiero pelear y contigo sudar No te puedes hoquear, yo me acabo de dejar Dicen que él es loco pero eso es mental Te lo hice primero, uno se puede quedar Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me triste y que me tiene sin poner Happy me pose mamá Y lo sabe colado Una perra en Miami Que chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mío sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mío sin papeles Y así cero corazones rotos Dale ponte bandida loca crazy Se le van los pezones aunque se vista basic En mi mente de ese culo tengo un selfie Hasta mamita jodiendo hace tiempo no sabe de ti Está en la tuya tira puya pero yo sé cómo hacerte caer Tú estás loca que yo me toco en tu piel Está en la tuya tira puya pero yo sé cómo hacerte caer Y no te mientas baby que ya nadie es fiel Dale ponte bandida Quítatelo hasta que vacila Que aquí no tienes que ser fina Te subo pa'l pH pa' que te la viva Dale ponte bandida Quítatelo hasta que vacila Que aquí no tienes que ser fina Te subo pa'l pH pa' que te la viva Hay, hay, hay bobos feos si nos dejan solo en el hospedaje No es una pendeja si así tiene bandidaje Tiene tideraje Las cachas en el traje Las cacho pichando freaky una salvaje Una onza de creepy no pango Si va pa'l mar, siete mil kilos Alambo to'a Mientras puedo todo eso aquí rebotando Si no traje condón Y tú sabes que soy un pargo Vamos a hacerlo un hijo en la disco Y que, y que se joda mami Que no vaya vito Ese culo me pone sato Se pone bicha pero yo me adapto Juro contenerme a ese trato Pero si no quieres pa' serio tato Entonces ponte bandida Quítatelo hasta que vacila Que aquí no tienes que ser fina Te subo pa'l pH pa' que te la viva Dale ponte bandida Date por detrás y vacila Que aquí no tienes que ser fina Te subo pa'l pH pa' que te la viva Tengo todos los estilos ¿Cuál tú quieres? Team Revolution El original Ella sabe que está buenota y no la presume Si yo fuera tu gato subieron la foto Los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea Lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen capital En la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita Tú eres bebe sota Friquita una masa te nota Le gustan los trillos cuando esté en la nota Si el novio no sirve de una lo bota Ay, wow, mami Dime dónde de resumen Sé que te dejaste de asumir Y de una de pecho me hace un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Uf Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil escuchas RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te hecha si no se bebe Mami, tú eres élite No te me límites Déjame hacerte lo que amerites Y te levites Dale pa' la escondite No te me ariques Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más herido Hoy paso jankando A ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Amai nuestra bellaquera Nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas Siempre les digo lo mismo Quiero chingar pero no quiere la pijo Ey Pero confiesa, me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Me... 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 nada, nitidez y claridad, a cargo de, a cargo de Team Revolution. No te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a envolver, un perreíto en la pared. Yo soy un canso que quiere resolver, pero no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a envolver, un perreíto pa' ver, ya que es pegadito en la pared. ¿Por qué no me la facilita? Mami, yo soy un bellaco como Anita, dice que sexo no necesita, yo te quito el piquete de señorita. Los filis rotando dentro de la disco, mucho maleanteo como en Jalisco, tú le das trabajo y todo el mundo gritándote, el distro, el distro. Ando con mi hermanita bien encendida, todos los panas quieren darle una partida, hace booty rebotando y Andalucía, si te come no te habla al otro día. Y yo te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a envolver, un perreíto en la pared. Yo soy un canso que quiere resolver, mami yo me quiero envolver, si te pones fresca te voy a meter, te voy a meter, un perreíto pa' ver, ya que es pegadito a la pared. Se soltó, oh, 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 oh. Y ya tú te encendías, ya, como un Philly prendía y se soltó. Oh, 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 oh. Solo quiere perreo y le sacó el dejo a la mamá. Yeah, ella quiere perreo, le sacó el dejo, tiene una amiga, perfumeteo. Y si bebé fuma, si fuma chicha, tú ves la dicha. Que si hue puta te trataras de, te trajera que, cuenta de atención. Que yo te la dé, suelta como jabete, atrevida para que tú no se lo metes. Por ti se soltó. Oh, 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 oh. Y ya tú te encendías, ya, como un Philly prendía y se soltó. Oh, 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 oh. Ella quiere perreo y le sacó el dejo a la mamá. Dejemos a los envidiosos la tarea de proferir injurias y a los necios la de contestarlas. Ok, coño. En avenidas, en tu calle o en el techo de tu casa. Suena el Team Revolution. Dime, yo planeo la huida y aquí en Miami nos vemos escondidas. Y si no tienes pizza, yo te doy la mía. Y si tú no yo preguntas, tú ves, estás perdida, ma. Te hablé por Instagram y todo fluyó, te pedí tu WhatsApp, no dijiste no. Ahí fue donde mi mente se dañó, sexo en la igua, eso terminó. La historia es larga, pero terminó ella en el extranjero. Si tú vuelves, yo quiero en tu cuerpo ser el primero. Que te beses, que te tocas, que te pegas la pared. Que te enojas, te enloqueses, tú eres la de quien te ve. Donde te veía tu novio, no te la cree. ¿Por qué? ¿Por qué? Y como hicimos el amor en la parte de atrás del carro. Se lo vuelves, por favor, yo no creo que esto sea un descaro. Dime, yo planeo la huida y aquí en Miami nos vemos escondidas. Si no tienes pizza, yo te doy la mía. Si tu novio pregunta, tú estás perdida, ma. Te besas, que te tocas, que te pegas la pared. Que te enojas, te enloqueses, tú eres la de quien te ve. Donde te veía tu novio, no te la cree. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo lo amo mucho, no se estorba la ropa, ropa. Yo soy el que a ti te toca, toca. Yo sé que te gusta, se te nota, nota. Vámonos de aquí, dame un beso en la boca. Yo lo amo mucho, no se estorba la ropa, ropa. Yo soy el que a ti te toca, toca. Yo sé que te gusta, se te nota, nota. Vámonos de aquí, dame un beso en la boca. Te besas, que te tocas, que te pegas la pared. Que te enojas, te enloqueses, tú eres la de quien te ve. Donde te veía tu novio, no te la cree. ¿Por qué? ¿Por qué? Te dejamos. Pa' después me da yo, porque ya hicimos tickets. Nos pusimos traje corto, le metimos pedaco. No importa que nos critiquen. Hey, es que pida otra botella, pa' que las baby se multipliquen. Y yo le dije obvio, pero que diga que va a ser el otro weekend. El reggaeton la pone freaky, freaky, prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city El reggaeton la pone freaky, freaky, prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city, yeah De las cinco, cinco van detrás de la torta, no tiene celuna, ese reporta, yeah Dictal con la nalga redonda pa' las mesas que llegan en las mesas que adornan Se llevan el tipo en el party, hoy andan sueltas y todas son chantí Salen a parer pero les sale de gratis, cuando la disco está llena de gatos y gáncer No sabía ser de noche si era de día, estábamos en lo oscuro, nada se veía Luego me requisó como la policía, exclamó marihuana con la bebida Paga la luz, yo lo pongo a perder, me volteó y me dio ese culito que calla es Pedió, pedió un piquito que chimba se sienta en su boca de tanto perrear Ya no sobra la ropa debajo del booty, qué rico me toca, se le está yendo la mano pero no se toca El reggaeton la pone freaky, freaky, prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city El reggaeton la pone freaky, freaky, prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city Imponiendo un nuevo estilo para que vean rostro DJ Albert DJ Pedro En una noche te olvido, vete con todas tus explicaciones Yo vi que estaba contigo y no es culpable de sus decisiones En una noche te olvido, pa' seguir creyéndote no hay razones Yo vi que estaba contigo y no es culpable de sus decisiones No pierdo tiempo en el que no me quiera, cada cual a su manera Duele pero por amor no hay nadie que antes se muriera No me cojas de bufón, era fácil ser sincera, pero te importaba más lo que la gente te diera Y hablarán de ti, de ti, de ti, esto ya no me lo aguanto, el diablo se va aunque evita de santo Me miente lo siempre lo tape con encanto Suficientes razones tengo pa' olvidarme de todos los besos que te di de la promesa que te hice, me retrato Y si otra persona me pregunta por ti, no me acuerdo si te vi, tú de mí no tenés un dato Suficientes razones tengo pa' borrar los besos que te di de la promesa que te hice, me retrato Y si otra persona me pregunta por ti, no me acuerdo si te vi, tú de mí no tenés un dato Yo vi que estaba contigo y no es culpable de sus decisiones En una noche te olvido pa' seguir creyéndote no hay razones Yo vi que estaba contigo y no es culpable de sus decisiones En darme una explicación no te molestes Si cuando estés sola piensas en pedirme perdón Yo no espero que lo intentes Solo acuérdate de todo lo que yo aposté por ti Tú lo tiraste a la muerte Nada te importó el valor que yo te di en engaños terminó Porque era necesario llegar a este punto No te enseñaron a no mentirle a la gente Decías que tú y yo siempre íbamos a estar juntos Y la verdad resultó ser muy diferente Tú decidiste darle largas a este asunto Yo preguntaba y te hacía el indiferente Si haces toda la verdad pa' qué pregunto yo vi de frente En una noche te olvido vete con todas tus explicaciones Yo vi que estaba contigo y no es culpable de sus decisiones En una noche te olvido pa' seguir creyéndote no hay razones Yo vi que estaba contigo y no es culpable de sus decisiones Sírveme otro trago Dale que yo lo pago Quiero brindar por ella Porque la tengo al lado y todavía está temprano Ey, y pues hoy yo trabajo Ey, quiero brindar por ella Porque la tengo al lado y porque me enamoré de ti Se enamoró de mí Nadie se puede ir Hoy tomamos hasta que el sol salga Me quedo aquí Vuelvemelo a servir Que la vida una sola y contigo la quiero vivir Todas las veces que tomamos Brindamos y nos parrandeamos Y quiero brindar contigo porque te tengo aquí a mi lado Sabes que ese culito me tiene sin coció Conmigo me caso y con gusto me quedo amarrado Y es que estás re chula Mami, tú tienes todo y bajiste esta altura, honey Estás perfecta para travesuras Existen muchas, pero tú eres la más dura pa' mí Y si me llego a morir, morir, morir Yo siempre estuve pa' ti, pa' ti, pa' ti Siempre te hago venir, venir, venir Pa' que no te olvides de mí, de mí, de mí Porque me enamoré de ti Se enamoró de mí Nadie se puede ir Hoy tomamos hasta que el sol salga Me quedo aquí Vuelvemelo a servir Que la vida una sola y contigo la quiero Vivir Servir una cervecita fría, fría Playa todo el día a día Baila con la sola, solamente yo sabía Vía que quieres estar conmigo Yo también quiero estar contigo Dale, dale, suelta el pelo Mano al cielo Ojito, miel, caramelo Cintura como Coca-Cola, wow Cierra un petit toxin, mueve la cola, wow Dale, dale, suelta el pelo Mano al cielo Ojito, miel, caramelo Si me tomo otra cerveza, se me subió la cabeza Cuando su boca me besa Sírvame otro trago Dale que yo lo pago Quiero brindar por ella Porque la tengo al lado Y todavía está temprano Y peso y peso y yo trabajo Quiero brindar por ella Porque la tengo al lado Y porque me enamoré de ti Se enamoró de mí Nadie se puede ir Hoy tomamos hasta que el sol salga Me quedo aquí Vuelvemelo a servir Que la vida es una sola Y contigo la quiero vivir No traten de llegar a nuestros niveles Eso sería para ustedes Un acto suicida No quiero que la noche acabe Sin antes probar cómo sabe Tu piel y mi boca Que no quiere a otra No pida que yo le bae Quiero bailarte apretadito Apretadito Bailando reggaeton Apretadito 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 Baby no me trates de lejito Apretadito Apretadito Bailando reggaeton Apretadito 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 No le hace caso a ninguna idiota Camina con el estilo Y rebota en la narcota Yo sé que no está dura Yo sé que está durota Y siempre se bota Cuando le sube la nota Ella es La number one del top ten Todo lo que sube Lo sube en close friends Siempre dice dame Yo le digo ten Ella dice boy Y digo ven y se lo hago Rico Rico Me gusta ese culito apretadito Porque está bien Rico Rico Mami si te lo quita Me lo quito Quiero bailarte apretadito Apretadito Bailando reggaeton Apretadito 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 Baby no me trates de lejito Apretadito Apretadito Bailamos reggaeton Apretadito 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 Bien pegados los dos de mana Hoy voy a meterme a bebecita A los poderes Saque a pasar el phantom Tu novia anda en vez Me quiero enperrarte Apretadito Ya son las cuatro y pico Mamá empállate baby Yo no me limito A su reloj de santo Baby Fina en los de mar No le gustan los problemas Fanática del mal Y ya sabes que me envían Que aquí quieren llegar Pero sabes como soy Que lo mío es facturar Y yo me la llevo Pa' Londres Pitalio Samaná Es que rico por virtud Del dinero ya no es nao Vamos a darle Deladito sudando No voy a parar No voy a querer estar conmigo Aquí se la vive real Y se lo hago Rico, rico Me gusta ese culito Pertadito Porque está bien Rico, rico Baby si te lo quita Me lo quito Te sigo con los putos Más Por no más Nunca te den más No hay así que te hagan falta Esto si tú te refieres Ven, báilame Mientras que aguantemos a ser el amor Soy el fuego que buscas pa' calentarte Por mí es que combinas tu ropa interior Que rico verte desnuda Seguir es un monumento Siempre que tenemos sexo Quiero que se pare el tiempo Cuando lo hacemos de nuevo Siempre es como la primera vez Siempre le entregamos todo No hay que guardar nada pa' después En la noche recuerda nuestro primer momento Cuando te comía y no pasaba el tiempo Tú bailándome lento Tu culo en monumento Soy el fuego que calienta tu cuerpo Gritaba Oh, oh, oh A mí me gusta como tú haces el amor Oh, oh, oh Aunque tenga varias, baby Tú eres la mejor Cuando la conocí fue como un déjà vu Amor a primera vista me hizo voodoo Terminamos de mi cama y empezamos en el club Le di que morena la canción de cabrón Y no sé cómo explicarte lo que hay entre nosotros Pero le tengo prohibido que se vaya a ver con otro Quiero que el mundo sepa que es mi onda me siento todo y yo sé que siente lo mismo Por mí ya te lo noto Es la forma en que me mira, la manera en que me besa Es un rompecabezas y me conozco todas las piezas Ya sabes que tengo la llave de su corazón Lo que tienes que hacer es bajarme el cipo del pantalón Yo le quité ese maón y siempre quedó flechao Quedico verte cuando amanece a mi lado Siempre se siente como la primera vez Buenos días, bebé Se desnuda y seguro y es un monumento Siempre que tenemos sexo quiero que se pare el tiempo Cuando lo hacemos de nuevo siempre es como la primera vez Siempre le entregamos todo, no hay que guardar nada pa' después Me dice, devórame, que todo eso es tuyo, caliéntame Y le digo que ahora es, que me tienes loco tentándome Siempre que tenemos sexo quiero que se pare el tiempo Cuando lo hacemos de nuevo siempre es como la primera vez Siempre lo entregamos todo, no hay que guardar nada pa' después Mi amor es tan grande nadie saca la medida Te busqué en Gohool y salió que era mía Los besos que te mando, baby, no la atrapa ni la policía Y en esto cómo están a tus amigas tan metidas Dime, ¿cuándo es que te bajo la luna? Te subo la falda y te pongo de espalda, eh Si estás con nosotros me llevo la larga Voy en camino, así que dile que salga Me quedaría acá yo viendo tu perfil Pero tengo tantas cosas que decir Como el otro rey, mi mami, tú eres pa' mí Si te tengo que dar, gracias, baby, por existir Si te dieras de mi mis ojos, abría porque insisto tanto No me importa Instagram, quiero saber de ti cuando me levanto Cada vez que pasa un segundo y no estás, me hago en el llanto Ven, bríndame socorro, ma' Líbrame este quebranto Y ahora cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Recuerdo algo bonito y estás tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Invadiendo mi mente, tú Devuélveme el espíritu ¿Cuándo será que volveré a verte? Y quiero que me hagas saber ¿Cuándo fue que merecí perderte? Van años llorándote Extraño tu beso en la madrugada Tu amor a cambio de nada El cariño en cada mirada Tu sonrisa y mi alma tatuada Devuélveme el espíritu Devuélveme el espíritu Cierro los ojos y estás tú Miro al cielo y estás tú Invadiendo mi mente, tú Devuélveme el espíritu Baby, si no me llaman, le llego volando como dice mora Ha pasado mucho tiempo Pero mi corazón no mejora Ayer le estaba guiando y pusieron nuestra canción en la emisora Si de mis ojos te vieras Estoy seguro que entendieras Hubiese querido que tus besos sean como la regalía Que aunque te fuiste duraran toda la vida Yo con ganas de tenerte y tú tan fría Todavía Contigo es que quiero hacerlo bien Si no eres tú, entonces no hay con quién Si te vieras desde mis ojos, sabría porque insisto tanto No me importa Instagram, quiero saber de ti cuando me levanto Cada vez que he pasado un segundo y no estás, me hago en el llanto Ven, bríndame socorro, ma Líbrame de este quebranto Ahora cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Recuerdo algo bonito y estás tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos y estás tú No Pego el tiempo ya Pero cuando estén te reconozcoion Y te reconozco a nivel mundial pero en la emisora Un salbro lobo que no es todo